¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Soy Meme siempre en un nuevo video chicos El día de hoy nos encontramos en el tutorial de... buscar... buscar piezas de rompecabezas en sótanos El primero, la primera pieza la vamos a encontrar en esta casa, mira que había marcado yo mal, la vamos a encontrar justo en esta casa que queda al borde del mapa, acá vamos a encontrar el... la primera pieza chicos, y dirás tú por qué, porque en esta pieza tenemos un sótano, que si no sabían es porque no han visto el... el... el qué el video de filtraciones de esta semana, y que si no han visto el video de filtraciones de esta semana no sé a qué están esperando para verlos, ¿dónde está? quieto mira, ¿sí? yo te perdono la vida porque soy un máquina, ¿dónde está la pieza? eso, GG cogemos la pieza, primera pieza de rompecabezas, eeeh eeeh, listo ¿nos matamos los dos? y... perfecto máquinas, primera pieza cogida venga chicos, que no sé si se me olvidó mostrarles la parte del mapa pero que es justo acá que la anterior... la anterior pieza, o la primera pieza la encontramos en esta zona y la segunda la vamos a encontrar acá, justo en medio de tomato town y carretes comprometidos, entonces aquí ya tenemos estas dos, las podemos haber hecho en la misma partida, pero, o sea, digamos que las podemos hacer todas en la misma partida, solamente que por temas de logística y para grabar a mí me queda más fácil ir saltando para que ustedes vean desde el aire en qué... en qué... en qué casa exacta es que tienen que caer entonces saltamos acá es justo donde se está marcando ahora mismo el destello en el mapa y pues ya caemos va chicos, caemos en la casita alguien nos gana la caída, espero que no vaya a ser tan patata de matarme a ver, máquina listo, cogemos la pieza antes de que nos mate y nos ponemos a bailar podemos hacer lo mismo de la lapa podríamos suicidarnos todos con la lapa no, ninguno ninguno al parecer no, me cago en todo nada chicos, nosotros saltamos a la tercera a la tercera qué? a la tercera pieza listo chicos, la tercera pieza del rompecabezas va a ser un poco más difícil de coger porque todo el mundo está cayendo justo hacia esta zona y es que vamos a tener que entrar en esta casa en la casa de Salty Spring que tiene como la base de los héroes de la temporada anterior vamos a intentar entrar por la puerta principal para bajar al sótano de una vez sin perder mucho tiempo pero que, mira la cantidad de gente que cae acá es que es absurdísimo a ver, nos vamos a bajar a ver si encontramos la pieza mira, acá tenemos la pieza la cogemos antes de que nos maten y perfecto máquina a bailar tres piezas obtenidas listo chicos, saltamos a la cuarta pieza del rompecabezas es que con la anterior no me fue tan mal entonces pues vamos como con suerte chicos la cuarta pieza la vamos a encontrar justo en la casa que tenemos marcada acá abajo del mapa a ver, abrimos a este lado miren, la encontramos justo en esta zona abajo de lo que viene siendo arboleda aceitosa entonces, entramos estas casitas tienen, tienen sótano a ver máquinas paso directamente de arma bueno, que esta legendaria si la cojo por si llega a tocarme la moral ojo ojo, ojo donde esta la pieza donde esta la pieza va, cogemos la pieza todas las piezas son diferentes eso esta genial uy, que se va armando el rompecabezas listo chicos llevamos cuatro piecitas armadas a ver, vamos a ver si nos va a matar y nos hace un favor no listo, le dejamos que la cogiera se muere ya gracias máquina listo chicos la quinta la quinta pieza de rompecabezas la vamos a encontrar acá al lado de la montaña de la montaña vikinga justo en la casa que les tengo marcada ya que la encontramos en esta zona del mapa abajo de costas clásicas que la siguiente es en costas pero que ya la iremos a hacer después que de momento vamos a entrar en el sótano de esta casita para coger la quinta la quinta pieza de rompecabezas que al humano que al humano de la pieza anterior le disparé para que me matara porque o si no nos íbamos a poner a bailar y después no me iba a querer matar y pues necesitaba que me mataran para poder saltar acá y caer como súper rápido listo chicos la siguiente pieza súper bien súper súper bien venga acá para la miniatura perfecto sin que salga el buscar a ver brilla perfecto listo máquinas cinco piezas estamos mira ya como va el rompecabezas seguramente vamos a armar algo y algo nos darán por esta misión pero que que ya lo veremos en este mismo video no se va a adelantar video chicos saltamos a la siguiente venga máquinas ya estamos por acabar que la sexta pieza de rompecabezas la vamos a encontrar justo en esta casa en la casa de arriba hacia abajo la segunda casa de costas clásicas vamos a entrar no no voy a ir directamente por el cofre sino vamos a bajar aunque no veo que caiga nadie entonces vamos a poder como buscarla sin ningún problema o sea que yo sé que está en esta casa pero a decir verdad no sé muy bien dónde está porque no me acuerdo yo que esta casa tuviera un sótano pero claramente mira acá está el sótano chicos sexta pieza conseguida la cogemos ojo la cogemos looteamos y que ya prácticamente llenamos no tengo ni puñetera idea que es pero me causa bastante intriga encontrar la la forma que ya solamente nos falta una chicos si a ver seis piezas si solamente nos falta una nada saltamos a ella chicos no olviden suscribirse y dejar un like mientras nosotros saltamos a la siguiente a la siguiente pieza listo chicos ya nos encontramos cayendo hacia la última pieza del rompecabezas que la vamos a encontrar en esta zona al lado de lo que viene siendo conductos cambiantes o la zona de las minas estas en esta casa entramos por la puerta que tenemos acá madre mía que nervios que nervios me estoy poniendo entramos por esta puerta bajamos directamente giramos acá y mira la pieza vamos a hacer una cosa vamos a coger esta trampita primero que se me hizo la pieza acá está acá está máquinas listo pillamos la última pieza tiene forma de una llama una llama que genial fortnite son unos malditos cracks GG chicos no olviden suscribirse dejar un like si les ha gustado dejar en la caja de comentaros que tipo de recomendación estén pendientes a las siguientes semanas porque mañana no mentiras el sábado vamos a tener evento del cubo entonces tienen que estar como super atentos al canal y super atentos a todo lo relacionado con fortnite chicos ahora si no olviden dejar un like y nos siento más nos vemos en el próximo gameplay chicos chao 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 chao